Queremos darte una alta noticia. En Encuentro, Paca Paca y Deporte B, somos un equipo mixto. Que te hicimos conocer pequeños universos. El mundo según los chicos y la historia de un país. Pero detrás de todo encuentro está la trama laboral. Figurate, estamos con derechos torcidos. Por un cambio de juego que dejó a varios compañeros sin trabajo. Porque somos hijos de una misma historia. Y nos cansamos de los cuentos de a mí una vez. Y de que sea mentira la verdad, exigimos la inmediata reincorporación de los trabajadores. Sabemos que cuando hay equipo, hay valor agregado. Reincorporación ya. Defendamos la televisión pública y de calidad. No a los despidos en los canales. Encuentro, Paca Paca y Deporte B. ¡Gracias! ¡Gracias!